Música ¿Por qué te quiero tanto? Te burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto? Me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tu amor es mi delirio Que yo lucho por ganar tu corazón Nuestro amor es un convenio de dos almas En tus brazos mi destino encaminé Por tu bien y por tu bien Por tu bien y por el mío no te marches Ya no dudes de mi amor por tu amor He dejado atrás a todo lo pasado Por ganar tu corazón, por brindarte a ti mi amor Vas dejando las palabras, como estelas de dolor, como dragas de acero Las semanas solo pasan, lastimando el corazón, nacerando mi pasión María de los ángeles María de los ángeles Tenía veinte años, así fue Un día sin pensar lo conocí Yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida Yo lo quería, era mi vida Un día sin pensar me abandonó Por tarde me di cuenta, me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería No me quería, no me quería María de los ángeles Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tu cariño y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Pues con tu engaño se terminó mi vida Dicen que para el amor no entregues todo Él se enamora, a ti no llora Yo te di mi corazón toda mi vida Y este es el precio de mi cariño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de hombre que llora como un niño Hasta ahora ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que tú dices son palabras que me quieren ¿Qué quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando no me cae triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que tú dices son palabras que me quieren Dime amor Ay, 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 tu dulce corazón no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 tu dulce cariñito no me trates así Tu hechizo es magia latina Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Mañana yo partiré, sé que lloraré No olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quiere desnudar Hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré El perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora hagamos el amor, que tengo que marchar A buscar una ilusión, a buscar una ilusión Y un día volveré Historia del amor, es la historia que un día nació Para los dos, compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia del amor, la que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia del amor, es la historia que un día nació Para los dos, compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia del amor, la que un día nos enamoró Historia del amor, la que el tiempo no voló Espérame mi amor Por la distancia que puede haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el niño no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión, en erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible, nos amamos Después de una negra noche sale el sol Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión, en erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible, nos amamos Después de una negra noche sale el sol ¡Dice! Verónica Con todo el corazón Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Dime amor si tus besos Son solo, solo míos Dime amor si tus besos Son solo, solo míos Dime amor si me quieres Dime amor, solo di si me amas Dime amor, solo di si me quieres Dime amor, ven y di si me amas Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Con más fuerza, mi patria Solo un papel sobre la mesa donde me dices que terminó Donde escribes sellos de marchas que para siempre me dices adiós Y que no te guarde rencor, nuestro amor te conquistó Y que no te guarde rencor, nuestro amor te conquistó Cantando, bailando, cantando Sobre el lugar de lloré, con milagrinas toqué Aquellas letras donde me dices que ya lo nuestro se terminó Aquellas letras donde me dices que ya lo nuestro se terminó ¡Adiós! ¡Adiós! Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimitai Agua de mis ojos, lagrimitai Agua de mis ojos, lagrimitai Yo la quiero olvidar Siemprecita Tierra canela Tierra canela Yo iba por el mundo hecho a pedazos Sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracaso en fracaso Pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida El dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida En un idilio de besos y canción ¡Ahora sé! Ahora sé mi amor cuando te quiero Que mi vida te la pongo a tu piel Que mi amor no ves que es verdadero Eres mi vida Eres mi vida y siempre te amaré Es la oportunidad de hablar No sé cómo empezar No sé Solo sé que la traición Abandona el amor Y comprendo tu actitud No sé por qué Me enamoré de otra mujer Que no eras tú Que no eras tú Yo no sé qué estás pensando De mí Tengo miedo a perder Tu amor El amor te acabará Si me das la oportunidad De volver a comenzar Y amarnos más Y amarnos más Y un nuevo estilo musical Te canta María de los Ángeles Sufriendo es tu gran dolor Es que se fue mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué Él me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Y estoy llorando Por ti mi amor Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Por ti mi amor Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del más puro amor Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias Por siempre te olvidaré Música Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Con ansias Con ansias por siempre te olvidaré Música 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 Hasta ahora Música 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 Ay amor no quiero más sufrir por ti Ay amor te quiero olvidar Nada bueno Nada bueno me ha dejado tu amor Solo tristeza y dolor Y pensar que yo te amé Como nunca imaginé Y que por ti Tanto lloré Cada día Cada noche Cada noche Te entregué en mi corazón No sé por qué Tanto lloré Música Y papia Con poder de selección Música Pelodista Música 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 Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que todavía no te olvidé Recuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Hoy me puse a recordar Mientras vacía porque ni te lloraba Música Y llevando al cielo Música Te recuerdo todavía Te recuerdo En mi mente siempre estás Yo te recuerdo Te lo juro vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar Yo te recuerdo Te recuerdo Música Música ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué tengo alquilo tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Música ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mi amor? Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Música Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mis lamentos Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor Enseñame a dar amor Enseñame a compartir Lo que siente mi corazón Música 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 Tú nunca supiste valorar a mi amor A mi amor Sufriré Sufriré Porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar a mi amor Música La traición que tú me hiciste La estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño Puro y sincero Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Moviendo al mundo Música Música Lleva Música Música Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada o una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar Para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Esto que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mi Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres lo más bello del amor Música 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 Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lancor Si no tengo tu corazón, te esperas de nuevo Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lancor Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Música 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 Me voy, me voy, me voy, lejos de tu lancor Si no tengo tu corazón, te esperas de nuevo Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lancor Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Música Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora solo estoy, nada es igual, un vacío tengo aquí mi corazón Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora solo estoy, nada es igual, un vacío tengo aquí mi corazón Te fuiste, me engañaste, amor Te fuiste, me dejaste, amor Y con más sentimiento, María de los Santos Música Que princesa siento en mi alma, que dolor tan grande hay en mí Me dices adiós y estoy llorando, si estoy llorando y es por ti De mi te alejas por otro cariño Te derivo el corazón mío Vas a llorar, vas a llorar Cuando a tu lado ya nunca me encuentres Vas a llorar, vas a llorar Cuando me llorar Cuando me busques tu cabeza Vas a llorar Vas a llorar Cuando me busques tu cabeza Vas a llorar Vas a llorar África mía Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre tú en silencio, siempre ahora me escucharás Soy nomás que te estoy queriendo Soy nomás que te estoy sintiendo Soy nomás que me estoy muriendo Soy nomás que te estoy queriendo Soy nomás que te estoy sintiendo Soy nomás que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Soy nomás que te estoy queriendo Soy nomás que te estoy sintiendo Soy nomás que me estoy muriendo Soy nomás que te estoy queriendo Soy nomás que te estoy sintiendo Soy nomás que me estoy muriendo ¡Africa mía! Música La otra tarde en el parque una pareja vi Y con su trenza la niña jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo de una ilusión Del primer amor Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo de una ilusión Del primer amor ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo dentro de mí Veo tu retrato dejado en la pared Y me recuerda que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer para olvidarte? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar yo voy a recordarte Vuelve mi amor, si aún te espero Vuelve mi amor, si aún te espero Vuelve mi amor, si aún te espero ¿Qué puedo hacer para olvidarte? ¡Vuelve mi amor, si aún te quiero! ¡Vuelve mi amor, si aún te quiero! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Quien me engaña, que su pena me atormenta Quien me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma, los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos, los instantes que vivimos Mas no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte y más te quiero Mas no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte y más te quiero ¿Qué es eso que eres? ¡Opañía de Opañía! Que lindos son tus ojos ¡Qué hermosa chica eres tú! De lindos ojitos negros ¡Qué hermosa chica eres tú! De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco Pero no es así Ella me abandonó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Pero me traicionó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Solo estoy tomando Recordando un amor Que no puedo olvidar Tomando más licor Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar 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 Sigo pensando en ti y ya no lo puedo negar Pero mi amor murió y solo vengo a pedir Que olvídese a lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Que olvídese a lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida Presumida deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida no, no tendrás perdón, pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida no, no tendrás perdón, pierdes tiempo presumida, presumida Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me hagas si Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me hagas si Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Ay, 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 mi locura de amor Ay, 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 como duele querer Ay, 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 mi locura de amor Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Tengo un ave en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Si me nombran en tu vida no digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo porque así será mejor Se oculta en el olvido lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy ¡Suscríbete!